Con base en la información recibida del Ministerio de Salud Pública y de Laboratorios Privados, hemos encontrado que ha habido un incremento de casos positivos aquí en San Borondón, razón por la cual inmediatamente nosotros hemos tomado acciones concretas. He dispuesto al equipo médico del municipio de San Borondón seguir con las visitas puerta a puerta en cada barrio de San Borondón, en los recintos de San Borondón, para de esta forma atender a los ciudadanos de mi cantón. Asimismo, junto al Ministerio de Salud, pongo a disposición el centro de emprendimiento en donde hemos equipado con 10 camas, con tanques de oxígeno, con un centro de triaje completo para atender a las personas del cantón que estén teniendo síntomas de COVID y que necesiten oxígeno, poder atenderlos inmediatamente. Son acciones que tomamos nosotros como alcaldía, son acciones que se suman a los controles que vamos a hacer, pero es momento también de cuidarnos todos, de poner todos de su parte. Es sencillo saber llevar una mascarilla, desinfectarse las manos, lavarse las manos cada momento y evitar las aglomeraciones. Nosotros podemos hacer controles en los diferentes locales comerciales, pero si es que siguen las aglomeraciones en las diferentes casas, haciendo fiestas, haciendo reuniones, el virus se seguirá propagando. Pongamos todos de nuestra parte, seamos todos responsables. Hagámoslo no solamente por ustedes, hazlo por la persona que más quieres.